Música Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos comer y gocer. Música Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas desalvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Música Somos el pueblo de Dios, Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Música Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas desalvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Música 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 Música